La Guardia Civil ha detenido a 12 personas, entre ellas a dos cargos del gobierno catalán y está practicando registros en los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación. Cuando la censura y la represión se convierten en norma, habría que plantearse qué es lo normal. Normal no es pretender que encajemos todos en un mismo patrón o juzgar a quienes se suponen diferentes. Normal es que podamos decidir qué queremos ser. Normal es no renunciar. Es poder expresarnos en grupos sin temor a ser juzgados. Normal es celebrar libremente la diversidad. Y si nuestra libertad te molesta, quizás deberías plantearte si eres normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!